¡Hola Aries! Hoy es martes, 5 de junio de 2018 y ciertas dudas que te mantenían inquieto o inquieta se resuelven por fin. Y nuevamente estás en control de tu vida amorosa con mayor confianza en ti mismo y en tu pareja. El pasado por fin ya será historia. El tiempo extra que hoy martes inviertas en una actividad laboral organizativa te arrojará magníficos resultados en la semana próxima. Una tendencia al derroche puede endeudarte en este ciclo. Recuerda que las compañías te inundan con ofertas, pero debes comprar según tu sentido común. Eso es lo esencial. Aparte de ti, los pensamientos de nostalgia que estropean tu relación actual, si la tienes. No es un día para recordar cosas tristes ni eventos ya pasados que hayan sido poco felices. O sea, no te centres en eso. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu organismo estará reaccionando de manera muy favorable a los medicamentos y las terapias si estás tomando algo. Una buena infusión de tila o de flores de manzanilla o la aplicación de sustancias naturales a base de frutas, vegetales o aceites en la piel te darán un gran alivio a tus malestares, sobre todo si son de índole muscular. Alguna friega con alcohol, de hierbas o lo que sea te puede venir muy bien. En cuanto al trabajo, inspiras confianza a tus superiores y si eres jefe o jefa o eres empresario o empresaria, también inspiras confianza a tus trabajadores y con tu presencia logras asegurar el éxito futuro de tus negocios en el lugar donde trabajas. Quizás empieces un turno extra o debas cambiar de casa, dirección o viajar. Todo es posible para ti, pero es beneficioso. Por lo tanto, en tu éxito está. En cuanto al tema del dinero, continúas moviéndote en ascenso dentro de tu línea económica y te sientes más seguro o segura de tus potencialidades para poder incrementar tu economía. Tu trabajo está rindiendo frutos, sea cual sea el que hagas, y dentro de poco tiempo estarás recibiendo dinero y bienes, sobre todo a medida que se vaya desarrollando tu actual ciclo presente. O sea, si estás pensando en emprender algo nuevo, si estás pensando en mover el dinero de otra manera, aunque sea poco, aunque no tengas mucho, el dinero empezará a rendirte frutos, pero siempre y cuando con la prudencia de no lanzarlo por la borda. En cuanto al ámbito del amor, podrás salir muy bien de una situación emocional embarazosa y recuperar un amor perdido. Una inquietud se disipa y empiezas a considerar la posibilidad de tener una relación más seria e íntima con alguien que comparte tus mismos intereses, lo cual te va a encantar. Si estás soltero o soltera, hoy sentirás que te maravillarás de todo lo que te puede suceder en este mes y sobre todo en este día y sobre todo en el plano emocional, donde se terminan las relaciones que no funcionaron y surgen otras que merecen la pena. Así que si estás soltero o soltera, todo se renueva, todo se mueve, todo se expande. Así que abre la mente. Tu nivel energético de hoy es intenso y además muy activo. Te proporciona una activación energética maravillosa. La situación que tienes que aprovechar para que este día de hoy ya sea completamente perfecto es la versatilidad que surge de los tránsitos astrales para que puedas terminar lo que habías comenzado y no encontrabas aún la solución para ello. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es la inconstancia o dejarte influir por comentarios de personas negativas y poco constructivas. Cuidado por lo tanto con llegar a conclusiones subjetivas en lugar de analizar bien las que ahora se presenten de forma objetiva. En cuanto a las compatibilidades, este martes es un excelente día para ti con los signos de agua como cáncer o escorpión debido sobre toda la influencia de la luna. También te llevarás genial con el signo de libra y con las personas de tu mismo signo aries, precisamente por las situaciones astrales que te he mencionado. En cuanto a lo negativo, podría ocurrir algún tipo de discrepancia con el signo de leo, que es de tu mismo elemento, del elemento fuego. De todos modos, no olvides lo de siempre, solo si discutes y que es transitorio. En general, la compatibilidad es muy buena con todos los signos en general, aunque mejor con los de agua y los de tierra. También es muy buena con libra, aunque es de aire, por compartir mucha situación de inicio. No olvides que tú, como eres el primer signo, aries, es el que inicia las cosas y a libra también le gusta iniciar las cosas. Entonces, con libra siempre tendrás un excelente socio, un excelente amante, un excelente pareja. Así que hoy con libra te puedes llevar también fantásticamente bien. ¡Disfruta de tu día aries! ¡Hasta mañana!